La pandemia ha dejado en evidencia las debilidades de los sistemas educativos del mundo. En esta edición de Efecto Naim, exploramos cómo la corrupción le está robando el futuro a los estudiantes y por qué estamos ante una oportunidad única para reformar la educación. Además, el provocador psicólogo Tomás Chamorro Premusic nos cuenta por qué tantos hombres incompetentes se convierten en líderes y qué hacer para evitarlo. Y desde la cibercondría hasta la selfitis, le revelamos las curiosas fobias que han surgido con las nuevas tecnologías. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. 1.500 millones de personas, concretamente 1.500 millones de estudiantes. Ese es el número de estudiantes de primaria, secundaria, de las universidades, que en todo el mundo de un día para otro quedó cesante. O mejor dicho, quedó sin ir a clases, sin tomar lecciones, sin hacer tareas. En teoría, estos estudiantes serían educados en casa, a distancia. Y en muchas partes ocurrió. Pero eso rápidamente agotó la paciencia de los estudiantes y de los padres o de las personas con quienes estaban estudiando. Y también mostró la debilidad, las dificultades de hacerlo a distancia. Que mezcladas con las deficiencias que ya venía acumulando, la manera de enseñar el sistema educativo en todos los países del mundo, crea una crisis que quizás es muy bienvenida. Y quizás aquí viene la oportunidad. La oportunidad de darle una vuelta a la manera como educamos a nuestros jóvenes. Miren. Mientras colegios y universidades cerraban sus puertas por el brote del coronavirus, las clases en línea llegaron de la noche a la mañana a América Latina. Los niños no han estudiado por falta de los computadores, porque solo un celular no alcanza. Un ejemplo, yo tengo cinco hijos y no alcanza para hacer las tareas. El COVID-19 sacó a relucir la profunda brecha digital que existe en la región y en otras partes del mundo. Según la Unesco, unos 826 millones de alumnos carecen de acceso a Internet. Eso es la mitad de la población escolar a nivel global. Pero detrás de este fenómeno existen debilidades estructurales aún más profundas. Según el doctor Marco Fernández, de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, una de las más evidentes es la corrupción. Esa permisividad de, por ejemplo, hacer pagos a maestros que no están en el salón de clases, de pagar personal sindicalizado que tendría que estar pagando los sindicatos de los maestros, el tolerar el desvío de recursos para supuestamente dotar a los docentes de tecnologías, de computadoras y demás, y que después por corrupción se pierden esos recursos, etcétera, etcétera. Está hoy extendiendo una factura muy grande a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y las consecuencias de esta corrupción ya se evidenciaban antes de la llegada del coronavirus. Así lo explica el exministro de Educación de Perú, Jaime Saavedra. En enero del 2020 te estaría diciendo que estábamos viviendo una crisis de aprendizajes porque con el indicador que publicó al final del año pasado, del 2019, el Banco Mundial, encontramos que el 53% de niños en países de ingreso medio y en países de ingreso bajo no pueden a los 10 años leer y entender un texto simple. Esto es lo que le llamamos un indicador de pobreza y aprendizajes. La actual crisis sanitaria también ha subrayado cómo los gobiernos dependen, quizás demasiado, de los centros educativos para impartir servicios esenciales. 350 millones de niños y jóvenes alrededor del mundo reciben su único alimento del día en las escuelas. Según Gregory Alacqua, principal economista de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, esta dependencia va más allá del ámbito alimenticio. El docente juega un rol más importante no solo pedagógico, sino también en monitorear y supervisar el bienestar de los alumnos. O sea, asegurar que tienen suficiente comida, que si tienen algún problema emocional, incluso ellos a veces detectan temas de abuso en los hogares. Y cuando un adolescente está tomando la decisión, si va a seguir o no en la escuela, muchas veces es el mismo profesor que lo logra persuadir de seguir. Con la pandemia y el cierre de escuelas, se pierde este vínculo. Sin embargo, en América Latina, incluso los docentes que tienen décadas de experiencia y cumplen con su trabajo, continúan ganando hasta un 75% menos que otros profesionales. Tienen salarios de miseria. Las escuelas no tienen todo lo que se necesita para darle una buena educación a un niño. Desde paros nacionales e inestabilidad política hasta desastres naturales, hay múltiples shocks externos que han interrumpido la educación a lo largo de los años. Observamos, por ejemplo, en el caso mexicano, que en 2009, cuando fue la crisis económica mundial que se asentuó precisamente por la pandemia del AH1N1, lamentablemente aumentó el abandono escolar, incluso en todos los niveles de ingreso. Aún así, los sistemas educativos de la región continúan sin formular planes de preparación de emergencia. Y ahora, la pandemia vuelve a presentar el riesgo de un aumento en el abandono escolar. Es por eso que el ACWA subraya la importancia de que los gobiernos implementen nuevas estrategias de reforma educativa, como por ejemplo, estimular el sector educativo privado. Si miramos Lima, por ejemplo, Bogotá, Guayaquil, Quito, más de 50 por 40, 50% de los alumnos asisten a escuelas privadas. En Guatemala, 8 de 10 jóvenes en educación secundaria asisten a una escuela privada. Y esas no son escuelas privadas de elite, son escuelas privadas de sectores medios, donde pagan una mensualidad mínima y donde asisten alumnos de nivel socioeconómico medio, de clase media o nivel socioeconómico incluso bajo. Creo que estas escuelas, según la evidencia que hemos visto, están en peligro de cierre. En Perú, por ejemplo, el gremio indica que muchas familias no han pagado mensualidad en marzo y abril. Mediante estímulos y subsidios para prevenir el cierre de escuelas y universidades, los gobiernos podrían incluso establecer condiciones para mejorar estándares de calidad. Pues muchas instituciones llevan décadas cobrando altas mensualidades por una educación mediocre. En México, por ejemplo, los costos de las universidades privadas han aumentado casi 20% en los últimos años. Pero la misma Secretaría de Educación ha declarado que estudiar en estas instituciones ni siquiera garantiza un buen empleo. La pandemia del COVID-19 ha intensificado las profundas inequidades que plagan nuestras sociedades, incluidas las del sistema educativo. Pero también presenta una oportunidad para repensar la educación y trabajar por un modelo más digital, menos corrupto y más inclusivo. ¡La universidad! La pandemia y su relación con la educación. La esperanza de que la crisis cree un nuevo sistema educativo, un nuevo modelo, una nueva manera de pensar acerca de la educación. Ojalá que sea así. Y ojalá que después de la pandemia podamos retomar el proceso educativo con un enfoque muy diferente y más eficaz del que teníamos. Al regresar de la pausa voy a hablar con un reconocido psicólogo que ha escrito un libro acerca de por qué los líderes son tan defectuosos. No se vayan. No hay duda que estamos enfrentando retos inéditos, importantísimos, globales, muchos de los cuales generan problemas para los cuales no tenemos soluciones, como por ejemplo no tenemos todavía una vacuna para el coronavirus. En fin, estamos viviendo una época donde hay demasiados problemas grandes y demasiados líderes pequeños. No de estatura, sino de capacidad, de competencia. Pero mi invitado de hoy dice que esto no es casualidad, que esto forma parte de un patrón recurrente donde nosotros, los votantes, tendemos a dejarnos llevar por cuentos y por trucos y por propaganda y por todo tipo de cosas que terminan siendo muy inadecuadas para seleccionar el líder de un país. Él se llama Tomás Chamorro, es psicólogo, ha sido consultor de empresas, profesor, es autor de libros, de varios libros, es columnista. Él ha escrito un libro que se llama ¿Por qué tantos hombres incompetentes se convierten en líderes? Noten la palabra hombres. Él cree que hay un problema con hombres incompetentes, narcisistas y defectuosos en muchos sentidos que terminan ocupando puestos de poder importantes y manejándolos malísimos y creándonos muchos más problemas. Esta es mi conversación con el doctor Tomás Chamorro. Miren. La verdad no tenía nadie específicamente en mente. Si hay una tendencia general por la cual se escogen a los líderes en base a su carisma, su exceso de confianza, cómo se presentan, sobre todo en situaciones cortas como la entrevista laboral. Y si hablamos de la política, es un modelo que se viene generalizando hace mucho tiempo en América Latina. Usted está afirmando que América Latina tiene más líderes incompetentes que el resto del mundo, que la prevalencia de líderes incompetentes hombres es mayor en América Latina. No sé si la proporción de líderes incompetentes sea realmente mayor. Lo dejo para los historiadores ese tema. Pero sí parece que la fórmula de elegir a líderes en base a cómo se presentan es algo que en Latinoamérica se viene dándose mucho y más y más se viene exportando a otros países más desarrollados ahora. Hoy, en casi todos los países del mundo, se eligen a líderes en base a un debate televisivo. Si nos impactan, si son graciosos, entretenidos, decimos que tienen talento para el liderazgo y si son aburridos, se los descarta. En el ámbito corporativo de las organizaciones, las empresas multinacionales invierten mucho dinero en sistemas de recursos humanos para detectar el talento para el liderazgo y, sin embargo, se cometen los mismos errores. Cuando alguien es carismático, narcisista o tiene un exceso de autoestima o confianza, decimos, ¡ajá! Gran talento para el liderazgo. Y eso no es cierto. ¿Qué características, estos líderes incompetentes que usted ha identificado, ¿qué características tienen en común, además de ser narcisistas, además de tener una fuerte confianza en sí mismos? Estos líderes tienen en común que están muy centrados o focalizados en avanzar su propia carrera. Se interesan más en sí mismos que en los demás. Y pese a que parecen tener empatía porque pueden conectar con las masas, realmente no tienen un sistema moral o ético demasiado maduro. Se interesan más en avanzar su carrera y la prioridad para ellos es mantenerse al poder. ¿Hay alguna diferencia entre los factores que determinan la competencia de los hombres y los de las mujeres? Sí, hay diferencias. En promedio o generalmente, las mujeres tienen más inteligencia emocional, tienen más humildad, tienen más autocontrol, tienen más integridad y es más probable que incorporen el feedback de los demás, que se desarrollen, que se mejoren y que se centren más en sus equipos y las organizaciones que en sí mismas. Pero deberíamos centrarnos únicamente en el talento, en el potencial, no debería importar el género. Ahora, no es lo que sucede. Normalmente, normalmente se eligen más a los hombres, aunque no tengan tanto potencial o tan capacidad que a las mujeres. Y cuando se eligen mujeres a las mujeres para cargos de liderazgo o de management, se las suele elegir porque se parecen más a los hombres, que pueden replicar en realidad más rasgos de incompetencia que rasgos de competencia. Sobre todo en América Latina, que ha tenido muchas líderes mujeres a nivel de país, muchas veces se eligen a esas mujeres no por tener un estilo más femenino, sino porque son más masculinas o más abrumadores, carismáticas, populistas, que los hombres a los cuales han derrotado o vencido en sus elecciones. Por eso es importante cambiar las reglas de juego, no fomentar estas cualidades más masculinas y más maquiavélicas en las mujeres para que logren llegar a la cima. ¿Por qué tantos hombres incompetentes se convierten en líderes? Es el libro de mi invitado de hoy, el doctor Tomás Chamorro Premusic, un experto en liderazgo, un experto en el análisis de organizaciones, que ha escrito este libro que plantea uno de los retos importantes que tenemos en nuestras organizaciones privadas, públicas y sobre todo en nuestros gobiernos. Muchas gracias, doctor Chamorro. Gracias, gracias a usted. Problemas grandes y líderes pequeños. Un problema que arrastramos de hace mucho tiempo y que los principales responsables no son estos líderes populistas que prometen cosas que no cumplen, o estos narcisistas, o estos que tienen grandes campañas de publicidad y nos enredan con sus mensajes. El problema es nuestro, el problema es de los votantes, que muchas veces no hacemos la tarea de entender claramente quién es y qué tan verdad es lo que nos está diciendo. En el futuro, cada vez más, vamos a depender de nosotros mismos y de nuestros criterios a la hora de votar para tener mejores líderes. Y al regresar a la pausa, cambiamos de lugares y cambiamos de temas. Los voy a llevar a Kenia, y concretamente a la capital, Nairobi, y les voy a presentar el gobernador de esa capital. Y les voy a explicar por qué merece el título de Genio Memorable de la Semana y por qué lo vamos a coronar. En estos tiempos estamos dándole coronas a los genios memorables, a políticos y gente poderosa que comete abusos o torpezas haciendo su trabajo. Al regresar a la pausa. Mike Zonko es el Genio Memorable de esta semana. El señor Zonko es el gobernador de Nairobi, Nairobi la capital de Kenia. Zonko se ha hecho merecedor de nuestro reconocimiento como Genio Memorable de la Semana. En esta sección, en la cual todas las semanas identificamos a alguien que merece ser reconocido por su abuso de poder, por su corrupción o por su torpeza o por una creativa combinación de todos estos factores y otros. Miren. El gobernador de Nairobi, Mike Zonko, parece estar obsesionado con el oro y consigo mismo. En un país en el que 17 millones de habitantes viven en la pobreza, Zonko opta por llevar ostentosas joyas y atuendos y manejar un llamativo carro de color oro. Pero quizá no es de sorprender que su respuesta ante el COVID-19 fuese tan peculiar como él. Zonko recurrió a una ONG que fundó en 2015 llamada Zonko Rescue Team o Equipo de Rescate de Zonko. Con uniformes que llevaban el nombre del gobernador estampado, los trabajadores de esta organización entregaron cubetas de provisiones a los ciudadanos. Además de papel higiénico, arroz y botellas de gel antibacterial con la cara y el nombre del gobernador en la etiqueta, las cubetas contenían botellitas de coñac. Según las investigaciones que han realizado la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones, el alcohol juega un papel importante en matar al coronavirus o a cualquier tipo de virus. Permítanos aclarar. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que el consumo de alcohol no puede matar el COVID-19, así que la afirmación de Zonko es casi tan ridícula como el conjunto que llevaba puesto. De hecho, la marca de las botellas de coñac que Zonko repartió procedió a publicar un comunicado desmintiendo al gobernador. Pero no es la primera vez que Zonko mete la pata. Su currículum de transgresiones incluye un enfrentamiento hostil con periodistas, un escándalo de narcotráfico y un arresto por acusaciones de corrupción. Desde entonces, Zonko ha logrado evitar la cárcel. Si tan solo la policía tuviese una celda de oro, seguramente el gobernador no tendría problemas con regresar. Genios memorables en tiempos de coronavirus. Si usted conoce alguno de estos, por favor, avísenos. Puede escribirme a mi cuenta personal en Twitter, arroba Moisés Naim, o a la cuenta del programa, arroba Efecto Naim. Y para terminar el programa les voy a hablar de fobias. Usted sabe lo que es la fobia. Ese es un temor, un miedo a veces justificado, a veces completamente injustificado, a estar en ciertas circunstancias, a estar en ciertas situaciones, a tener ciertos aparatos o animales o cosas que nos producen aprehensión y hasta temor. El siglo XXI, con todas sus nuevas tecnologías y con todas las circunstancias y todos los cambios que nos ha traído, también nos ha traído nuevas fobias. Aquí les presento un catálogo de algunas de estas nuevas fobias del siglo XXI. Miren. Cada segundo se registran mil consultas sobre temas de salud en Internet. Y aquellos que recurren a Google para buscar información sobre sus padecimientos de manera compulsiva podrían padecer de cibercondría o hipocondría online. La selfitis, por su parte, aflige a los que se obsesionan con tomarse fotos. Un estudio ha establecido tres niveles de gravedad, según el número de autorretratos que se hace la persona y su publicación en las redes sociales. Si usted es de los que pasa demasiado tiempo utilizando la aplicación de mensajería WhatsApp, podría estar en riesgo de desarrollar WhatsAppitis. Ese fue el peculiar diagnóstico que recibió un paciente en España que tenía dolores en la mano y el cuello tras pasar seis horas respondiendo mensajes. Los celulares inteligentes se han vuelto una parte tan esencial del día a día que han aumentado los casos de nomofobia, el miedo de perder el teléfono. Los expertos advierten que esta condición puede generar ataques de pánico y ansiedad. También hay quienes están tan apegados a sus dispositivos que hasta los sienten vibrar cuando en realidad no es así. Es lo que se llama síndrome de la vibración fantasma. Entre sus causas está la falta de dopamina, una sustancia cerebral relacionada con los hábitos y el placer. Otros más bien sienten agobio por dejar las pantallas de un lado para quedar con familiares y amigos. La teleofobia es el temor crónico ante la planificación por miedo a no poder cumplir con compromisos sociales. Nuevos temores, nuevos miedos producidos por la tecnología. ¿Quién lo iba a pensar? Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado y espero que la semana que viene continuemos esta conversación sobre el mundo. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!